En esta época donde se está utilizando con mayor frecuencia el concepto BIM, es importante controlar el performance de los archivos o de las aplicaciones. Soy Simón Oyola y vamos a hablar de la limpieza de ciertos elementos que pueden afectar el comportamiento de los productos. Vean aquí, hay una utilidad que se llama REG APP ID Cleanup Utility. Este elemento está afectando a los productos basados en AutoCAD. Pueden ustedes aquí observar algunas de las definiciones o descripciones del problema. ¿Cuáles son los archivos que necesitamos copiar? Serían dos elementos, un DDL y un ejecutable. La liga de la descarga la pueden ver aquí en pantalla. Este elemento los llevaría a la descarga de la aplicación y esto no únicamente afecta a las últimas versiones, afecta desde la versión 2008 como pueden ver en pantalla. Y es aplicable hasta los productos que tienen base AutoCAD versión 14. Entonces, descarguen la aplicación y van a copiarlo dentro de Program Files en Autodesk y según la versión que ustedes estén manejando. Bien, otro de los elementos que hay aquí dentro de esta información es de los datos extendidos. Los datos extendidos pueden haber sido atributos, algunos ingresos o alguna información adicional a los elementos. Ustedes aquí pueden observar un ejemplo de estos datos extendidos. Estamos llegando a un codo. Este codo, al tomar los datos con el comando XDList, me muestra si tiene algún dato extendido en la pieza. Cuando se borran esos elementos, se quedó el identificador dentro de la base de datos. Entonces, aquí se va a limpieza. Bien, veamos. Voy a abrir AutoCAD Plan 3D. Aquí tengo plantas D. Voy a escribir el comando XDList. Seleccionamos el objeto. Me pregunta cuál sería la aplicación o la rutina en la cual quiero estar seguro de lo que estoy trabajando. Si no sé, acepto con la tecla Enter. De este lado, me está informando que la aplicación que tiene agregado a ese elemento es ACPP3D. Y los datos o la información de ese elemento lo está mostrando y también el tamaño de los bytes que se está almacenando o de los bits. Ahora, voy a cerrar este proyecto o este archivo. En este caso, vamos a cerrar el proyecto. Voy a cerrar también la aplicación. En ese lado. Voy a irme hacia el escritorio para indicarle algún folder donde necesito ponerle énfasis o hacer la limpieza. Voy a regresarme hacia mi máquina. Voy a hacer el escritorio. Yo tengo un shortcut de la aplicación Cleanup Rec.app. Doble clic. Localizamos a través del Browse el folder. Aquí tengo algunos elementos. Tengo este folder y tengo este otro elemento. Voy a seleccionar en primer lugar Pipe Design. Agregamos. Aquí vamos a aceptar los elementos. Empieza la lectura o el escaneo o la revisión de estas aplicaciones de cada uno de los archivos. Cuando termine, me va a enviar un resumen donde sí era necesario y cuántos archivos o cuántas aplicaciones pudo purgar. Entonces, todo esto, como comentábamos, es muy importante para el rendimiento y avance en los proyectos ahora que estamos trabajando en un ambiente colaborativo. Bien, ya que terminó, en este folder indica que 550 aplicaciones fueron limpiadas o fueron analizadas. Las veamos aquí de este lado, damos un clic, vamos a observar el archivo tipo Excel donde me está indicando que en estos directorios encontró 60 aplicaciones en las cuales 18 sí tuvieron éxito para limpiarlas. Algunas analizó 47, encontró 47 y limpió 11. ¿Ok? Entonces, háganlo constantemente cuando vean que está fallando o está bajando el rendimiento en sus productos. Quise compartirles esta información, se me hizo de utilidad y espero que también sea de utilidad para ustedes. Gracias, mi nombre es Simón Oyola y nos vemos en la próxima. Hasta luego.